Pues welcome, welcome, bienvenidos a otro directito más de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom y en el episodio anterior nos plantamos en 20 corazones, así que una locura nos faltaría que subir el circulito extra de esta mina pero eso ya no me corre tanta prisa, nos vamos a centrar en vida y la resistencia, pues bueno, igual de vez en cuando no está mal subir un pelín más así que, ¿qué hemos hecho fuera de cámara? os preguntáis pues un montón de guías, sobre todo la más nueva, la de cómo clonar ítems de 5 en 5 así que vídeo recomendadísimo, tenéis la lista de reproducción en el canal de todas las guías que hemos subido, ¿qué más cositas hemos conseguido? a ver, a ver, pues un montón de indumentarias nuevas, el casco de los bárbaros a ver, vamos a reorganizar esto, casco y pantalón de escalada casco y pantalón de los Zora, ¿qué más cositas hemos conseguido? la túnica de la ventisca, que se ve bastante fashion, la verdad casco de minero, que nos faltaba, la túnica de los Giga que más, que más, y poco más, diría yo lo que he hecho fuera de cámara también ha sido mejorar un poquito lo que es posible de conseguir ah, la túnica del tiempo también la conseguimos, la mejoré hasta nivel 1 y deberíamos llevarla, porque es full lore también, ¿no? el fan de ocarina, let's go las túnicas estas de gente mala no se pueden mejorar con las hadas pero imagino que habrá otro bicho que te las mejore, ¿no? supongo, y si no, pues nada, tampoco pasa nada vale, pues estamos en el fuerte vigía me he venido aquí por el tema de... a ver si lo puedo enseñar hemos estado fuera de cámara, clonando un montón de... de zonanio para conseguir cristales y como veis ya estoy por la cuarta batería así que seguramente hagamos eso vamos a ir primero, a ver si tengo suficiente zonanio al subsuelo nos venimos a la... gran mina abandonada central y aquí pues hay una tiendecita la tiendecita repone sus cosas cada cierto tiempo o sea, tienes que dormir, creo, y se repone pero bueno, si no, pues dormís un par de veces un par de días que pasen en el juego y ya está se reponen así que con el zonanio grande lo que hago es comprar siempre que puedo las 5... los 5 cristales grandes que vende este man así os enseño un poco el proceso y nos pide 15 por todo lo que tiene, vale y estos son 100 cristales y nos da para un poquito más de batería no sé si tengo zonanio chiquitito, no el zonanio chiquitito le dan morcillas así que con esto, ahora nos volvemos al fuerte vigía y con el golem que hay por ahí podemos subirle un poquito más a la cuarta pila cada pila son 3... 3 veces lo que hay que mejorarla o sea, serían 300 cristales una locura, así que os recomiendo para esto clonar porque se han pasado con el tema de farmeo tienes que farmear rupia tienes que farmear 4.500 de zonanio tienes que farmear demasiado en este juego así que... un pequeño boost siempre está bien que por cierto, aprovecho para saludar a las miembros del canal porque son dos chicas Priscila y Kuza, vale son las miembros del canal cuando lleguemos a 8 miembros pues aparecerán vuestros GPTOS en la página principal del canal por eso es que no salen todavía porque hace falta 6 miembros más mínimos para que aparezcan ahí en esa sección vale, tenemos 100 cristales se los damos a este man si tenemos 300 directamente se los daríamos y nos daría una pila entera pero bueno, ahí está refinando al man machacando una célula que se llama bueno, ahí va Link con las Energizer ¿veis? y nos muestran el cinturón vuelve cuando quieras cuando tenga más zonanio crack volveré ¿por ahora qué podemos hacer? podemos hacer un montón de subsuelo no quiero ir a Gerudo todavía me gustaría centrarme en buscar santuarios mirar el subsuelo y ese tipo de cositas así que aquí hicimos la guía os recuerdo que en Hebra en todo este continente no hay ningún agujero para ir al subsuelo y tuvimos que hacer todo esta pata y el vídeo se puso en 40 y pico minutos ah, por cierto aquí había un boss no, me teletransportado mal quería ir al subsuelo porque por lo visto los bosses de los templos también están en el subsuelo concretamente en la misma zona donde están en los templos así que no sé qué nos darán si los matamos también deberíamos ir a por la máscara de Majora que está también en el subsuelo pero la idea de enfrentarme a 7 centaleones o 5 los que sean no me hace mucha gracia la verdad a ver mapa vamos aquí pero al mismo subsuelo el subsuelo es importante porque según vosotros están las raíces conectadas a algún santuario así que pillar todas las raíces del subsuelo facilita mucho encontrar los santuarios de la superficie así que nada aquí hicimos la guía de cómo conseguir el casco también de bueno casco el gorro de Link de ocarina estaba por aquí pero estaba el boss y me estaba haciendo caca todo el rato me perdí bastante aquí salió un poco cutre la guía pero espero que os sirva de todas formas let's go por cierto voy a comprobar que el micrófono esté bien porque ya sabéis que se le pira vale está bien está perfecto se le pira mucho la pinza hay veces que se pone al 100% ah by the way vale ¿dónde estará el boss? debería estar más al norte ¿no? bueno y si vemos alguna alguna raíz de casualidad pues estaría guay pillarla porque no se ve una mierda aquí deberíamos llevar la armadura entera de luminosidad ¿verdad? a ver ¿dónde la tengo? la tengo mejorada a nivel 1 así que ah ah vale ¿dónde está el boss? que le vamos a dar matar y leer y leer y leer y leer ¿dónde están las llaves? y leer y leer y leer o sin pom where are you going link? pues al boss es que igual si no os lo enseño no me vais a creer ni que hay un boss por aquí eso de allí que es un petrarock vale era enorme o sea que no debería tener mucha pérdida que además estaba cerca de esa raíz pero bueno supongamos que hay que buscarle espero que no me quiten corazones porque eso es un maldito coñazo estoy yendo para la pared claro a ver como trepo esto y por aquí no parece haber raíces ¿no? no solo está ese solitario petrarock pues nada vamos a volver a la raíz oye aquí pone que hay un agujero ah es el de gerudo pues vamos aquí ah vale puse la marca del boss vamos a ver qué tal así que nada espero que estéis guazando el canal está siendo la leche últimamente con el tema de Zelda hay algunos hay algunos vídeos que os están sirviendo más que otros pero bueno eso me pasa por subirlo tarde es que hay demasiada competencia no es como en 2017 en 2017 la gente no era imbécil ¿recordáis que subí el Breath of the Wild un poco antes de tiempo y la gente decía que oh que guay vale allí hay una esta ya la activamos ¿no? aquella raíz vamos a ver si podemos luchar contra este tío es el mismo boss de los horny de hecho estamos debajo de donde los horny o sea le mandamos del cielo al subsuelo bueno este boss era fácil solo había que dispararle en la tripa bueno nos tira carámbanos pero ahora mismo tenemos mucha más vida que en el episodio en el cual hicimos el templo así que aunque nos pegue nos debería dar un poco igual 200 flechas tengo no seré yo un farmer vale creo que se tienen se tenían que poner rosa ¿no? los cristales de abajo y si no pues flecha bomba buenas roger mini vale eso era así ¿no? pati facilito bueno nos ha pegado pero no nos ha quitado vida si este es el del templo pero no sé por qué aparece aquí y se ha metido en una especie de agujero temporal o qué ah bueno esto también lo hacía ¿no? a ver los bomba ya clonaré es lo primero que he pensado lo más worth es clonar flechas bomba de 5 en 5 nuevo método de clonación lo tenéis en el canal subido así que sin falla el tito jink os lo trae todo a veces tarde a veces temprano oye la música es la leche toma bueno esto igual no le hacemos nada pero la gente no deja comentarios si te has fijado en los últimos años la gente se ha vuelto demasiado cómoda incluso al contrario te dan más dislike igual porque el vídeo dura 4 minutos y te tiras 2 hablando pero bueno la gente es así en internet vale boss fight completada o fase 1 vuelve a aparecer ahí el scout oh no ha vuelto a aparecer estamos grabando y os preguntaréis por qué hay veces que subo hago el directo y luego lo resubo como vídeo porque en vídeo vais a tener mejor calidad de vídeo en streaming se pixela es algo que no se puede evitar y si puedo traer el mismo contenido en mejor calidad pues lo voy a hacer además que el juego lo merece a ver bicho do you want some flecha bomba another flecha bomba a ver he's a kill si a ti no sería mejor el arco de golem se va a romper no que haría yo sin mi arco de golem where are you going chequeate esto bueno flecha bomba no flecha normal que se rompe el arco se rompió a ver dónde está la última si tengo influencia del maldito juja me lo pega todo pero bueno va por épocas a ver bicho que vas a hacer oh no tremendo tornado maldita un cristo y se llega al principio del juego y me mata vale hay que pegarle ahí ya está muertísima oh esta vez explota ya puede haber algo bueno en este cofre ostras y me puedo quedar esto en un arma a ver que armas tengo esta tiraba viento se lo ponemos hasta lanza por ejemplo esto es un palo porque tengo esto esto fuera o se lo pongo en la espada maestra como un maldito pro oh dios más 36 de daño tú estamos que lo tiramos es que la otra opción es dejarlo ahí no quiero mega cristal energético zonan vale ya podríamos aumentar otro puntito más a la batería y ya serían cuatro vale pues no está mal voy a quitar bueno esto lo dejo ahí aquí puse otro boss por algún motivo es que hay mucho que escalar aquí eh flor bomba puede ser no a ver ese arma que nos da este tío bueno el pollo regulero una lanza de viajero son 40 10 más 10 más que en el breath of the wild en el breath of the wild eran 30 en este 40 así que la primera fila la tengo ya completa por eso decía de ir hasta mina ahora o algo vale que más cosas oh aquí hay una cruz vamos a ver que dice la cruz eso de algún mapa viejo que pille no o sea has contado los corazones ves la fila está entera lo importante yo creo que son las baterías también porque luego te pones a hacer lo que sea con piedras de estas que se mantienen flotando y se te apagan en nada pero bueno con el nuevo truco de clonar se clona el zonanio rapidito vale ¿dónde iba yo? a mi derecha voy a pillar esto y vamos a ir a la cruz a la X es aquí donde estos enemigos puede ser a ver no es un poco más para allá se vino el Halul Halbar o como se llame Halul Alcabar con esto te voy a poner fin tampoco pego mucho y lo tengo gusteado con la guadaña cuerno de moblin plateado ostras que son plateados tú el zonanio cuerno de bokoblin plateado oye que esto me baja en los corazones no llega a tener 20 corazones y ya estaría muerto oye que era eso se va todo cuesta abajo arco de poco dragón hay otro bokoblin hola Fernando Ortega buenas tardes espero que disfrutes del stream y te lo pases bien oye donde está el enemigo lo ha matado bueno como veis lo de los poderes es un poco molesto empiezas a spamear el botón para lootear y pasa esto a ver tengo algún arma con piedra no verdad esto tiene durabilidad no hay una piedra por aquí no pues me quedo sin alzonanio este bueno me da igual lo puedo clonar a ver vamos hacia la X que está más al sur es allá abajo no no hay raíces por aquí 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 tiene que haber algo interesante mina del valle de hebra si esto tiene pinta de ser alguna armadura guapa así que vamos a enseñar el mapa estamos en el subsuelo en hebra ah o sea aquí arriba me faltaría un santuario y aquí arriba otro luego iremos a ver chequeate esta boomerang del viento maldita sea esto es mazo de malo lo voy a dejar aquí no me interesa pues vaya premio si estamos en el subsuelo subsuelo habría que ir ahí arriba necesitamos raíces para curarme que esto no es esto es una cueva entonces hago así no me deja vale y ahora que no he subido todo lo que hay que subir ¿verdad? a ver sube link de hecho al haber luz aquí creo que me voy a poner el traje de escalada que como veis no es que te baje más lento la resistencia pero si escalas más rápido bueno igual si que gasta un pelín menos vale necesitamos raíces gente a eso hemos venido vamos en aquella dirección pero a ver como ah ah ya es que a ver como te lo cuento llevamos 75 vídeos subidos de T-Shorts de Kingdom ¿tú crees que yo tengo tiempo para hacer TikToks y Shorts y mierdas de esas? eso estaría bien pues que algún suscriptor en plan por aburrimiento que se haga una cuenta y y que vaya sacando TikToks de momento de los directos y luego si eso que me los pase si los quiero subir yo también o lo que sea pero es que yo tiempo físico ya no puedo más no me da la vida eh otro otro mandoble de estos sin sin corromper ya llevo 35 horas en directo del juego este y las que quedan vale esto igual habría que descartarlo pero es que tiene durabilidad descarto esta mierda esta toma por saco y pillo esta mandoble real vale estamos yendo para atrás no quiero ir para atrás quiero ir para allá en aquella dirección ya pero si encontramos un array pues nos sale bien la cosa ya lo de lo Karina lo que hacía es poner el vídeo porque la gráfica no da como para hacer directo en 50.000 sitios lo que puedo hacer es poner los resubidos ahí eso sí y irme a dormir que alguna vez lo he hecho lo que pasa es que la gente de TikTok se enfada porque te empiezan a dar órdenes ya haces todo lo otro y empiezan no nos lee aunque pongan la pantalla estás viendo mi contenido en YouTube pero bueno turun 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 a ver a ver donde estoy yendo juego desde la Switch emulame esta cuando vaya bien en emulador pues lo jugaré ahí porque apetece apetece jugarlo a 60 FPS por ejemplo en la zona de los Zora se muere el juego oye en serio tengo que escalar todo esto casi que sudo voy a ir por aquí por el lado contrario y ya está claro en emulador es injugable ahora cuantos años tardó el Brezo de Wild en ir más o menos normal y en el emulador de Wii U en el de Switch todavía va como el culo va mal aquí me curo no si emularlo da la gráfica claro pero claro si está mal optimizado todavía no se puede jugar por mucho que parezca que sí a ver vamos para allá claro tú y todo el mundo si no no hubiesen vendido tantos millones si antes de salida hubiese ido perfecto en emulador seguro que hay mucha gente que lo hubiese preferido jugar en 2K a 60 que en la Switch aún así yo soy partidario de eso de emularlo y que se vea que flipas y luego tener la copia física en plan coleccionista hay mucha gente que hace eso y ni le quitan el plástico no conocéis a alguien que haga eso yo por ejemplo el breath of the wild lo tengo casi sin tocar en la Switch lo he jugado emulado y en Wii U a ver y aquí que hago ay Dios mío los corazones aquí me tienen que dejar pasar claro esa es la cosa que no sé por qué algunas cosas van bien y otras van tan mal si no si yo también y vamos a hacer aquello os acordáis bueno no os acordáis porque no habréis visto la guía pero aquí había otro combate contra Koch que no hice ostras un jique mira el jique yo voy por el lado a ver tendré semillas de estas luminosas es la pregunta es que el inventario es largo a ver ostras que estamos haciendo aquí bof igual la has liado si no si hay gente que hace eso y tienen un buen PC donde se puede molar bien y va perfecto aunque sea modo gratitud sabes pero está bien comprar juegos físicos en plan el juego me ha gustado mucho me lo compro gracias aunque luego no lo abra que lo tengan de colección ah que ha salido gracioso el man a ver que hay aquí y el man ese que entró el otro día preguntando con quien te casarías con Zelda o con Prunia o con quien digo que tienes 11 años que puede pasar pero vamos yo preferiría que no necesitamos raíces nuevas oye me he perdido claro me han dado un putiaso que me han mandado al otro barrio y ahora no sé ni dónde estaba ¿y este qué hace? vale hay arbolitos cosas que escalar si hay gente muy rara hay gente muy rara en internet ¿por qué me tocan todos a mí? es lo que me pregunto yo hay gente que comenta pura estupidez digo ¿de dónde sale esta gente? podemos llegar a gente normal por favor no los Gerudo todavía ah bueno el laberinto si te refieres a la prueba de Zonansi para desbloquear la armadura de Gendr eso sí pero lo que es hacer Gerudo en general no no los Gerudo todavía no hemos ido hemos hecho las otras tres zonas la de los Zora la de los Geron y la de los Horny aquí ya podré descansar ¿no? supongo o supongo mal venga hombre Link que esto te lo tanqueas fácil vale no se ve ninguna si se ve ahí puedo llegar fácil ¿no? ah que no es un santuario eso entonces ¿qué leches? si eso te iba a decir que es que lo que no entiendo es por qué me tocan a mí pero bueno aquí hay que hacer algo tenemos un avión como tonto ¿y esto? ¿y esto? ah bueno menos mal que había aquí unas escaleras y ya lo hemos subido justo antes del directo he publicado tres vídeos el de cómo conseguir esta armadura las tres partes y la de cómo multiplicar ítems aquí tiene que haber algo guapo ¿no? dos cofres oh vale más zonanio esquema de clan giga libro que detalla cómo cambiar optilugio zonan por diversos materiales parece que se puede llevar a cabo el asamblaje mediante el generador de esquemas ah los giga me enseñan a hacer un globo para avanzar por aquí se necesita un globo si yo lo que quiero son raíces no veo ninguna ya pero habrá mucha gente que no tenga todavía ni ni lo de los esquemas a ver no veo un culo y las raíces deberían verse ese es mi problema allí al fondo parece que hay algo ¿no? y si no nos vamos a otra raíz y fuera vamos aquí que parece que hay luz y espero que sea una raíz voy directo porque no sé si hay una caída que flipa o que leches vale otra raíz ¿y alguno de vosotros tenéis más símbolos de estos de voluntad de los sabios esto por lo visto hace que te reduzcan el cooldown de las habilidades de de los espíritus estos que te acompañan así que calculo que habrá mínimo 16 por todo el juego vale pues vamos al sur yo que sé hay que buscar todas las raíces estamos yendo al norte no estamos yendo bien pues en la serie pillé uno y el otro día otro donde los Zora el golen este que hay en el templo de los Zora oyendo para él de estos de cubitos pues ese te suelta un cofre con uno y el otro lo conseguí en una isla del cielo sí de esas que tienen piedra luminosa en una besa se encontró uno sí y el otro donde los Zora el resto pues no sé dónde está vale allí arriba parece haber algo full chilling lo que escala este link eso de allí que es una torre bueno un par de moblins no jodas que se está debilitando brazo de moblin nos dan zonania y flores bomba polín cuerno de moblin sí por eso estamos buscando las raíces allí hay una esto facilita bastante pero está como muy a tomar por el cul a ver le voy a poner una marca a cuánta distancia está eso que lejos no hay otra más cerca y eso que es no veo ah bueno que estamos cayendo vale pues luego os lo habéis resubido o cuando sea no pasa nada esto te marca una flecha esta zona lo malo que tiene es eso que de ver es un poco aburrida porque no se ve lo de la meseta o no a ver sé que me dejé algo en el santuario de la vida porque había una cueva y en esa cueva no entré vale es para allá es que también tenéis que tener en cuenta que se me ha ido la flapa y quiero subir los santuarios en plan sueltos por si la gente necesita ayuda con algún puzzle o lo que sea y claro eso es chopear o editar como lo quieras llamar 5 horas de directo y a lo mejor en cada directo si me hago 20 santuarios pues 20 vídeos que tienen que renderizar 20 veces es un poco una salvajada así que no me da la vida para hacer tiktoks hice uno un shorts y ya está ah dices en el templo del tiempo eso creo que ya lo active pero vamos no lo he hecho le dice búscame que estoy en no sé dónde me han encerrado algo así no dice a ver si la tengo vale tendría que ir aquí también si es secundaria estará por aquí pues anda que no hay misiones secundarias pasión por los pozos bueno ya descubriré eso pero por ahora vamos a lo que vamos que es al tema del subsuelo oye la raíz debería estar aquí y no la veo what vale desde aquí debería verla no no era una raíz en serio oye cuánto me está trolleando este juego ya lo que pensaba que era una raíz era esto de los Jiva habrá que entrar ¿no? a explicarle un par de cosas que no se ve ni siquiera cerca cerca de estas ah mírala cerca de estos puntos siempre hay una raíz hello así que lo he dicho la gente no está participando mucho dejando leake leake es gratis lo que pasa es que la gente se piensa que darte un like es una donación o algo en plan me cuesta dinero cuando no vale otro trocito de mapa aquí está la co hay que subir esto ¿no? con el poder claramente armadura de soldado la de Ileano si está en Cacarico no ha ido bueno en Cacarico en Jatelia como en el Brezo de Wild todavía no ha ido oye ¿y cómo subo esto? ah un Giga mira un Giga que va volado oye tremendas construcciones hacen los Giga ¿no? oye oye que me atropella está todo loco este tío mira me voy a subir al carromato oye basta que no tengo arma equipada ala que rupias y platanitos pues mira ya tengo tremendo vehículo fijaros la cantidad de pilas que tengo ya ya pero hay gente que no no sé si es que les cuesta o como no soy al Rubius directamente ¿no? o que leches o si lo hago mal no lo sé como no lo sé no le voy a dar vueltas que si no me rayo oye oye y la entrada a esto la lógica apunta a que habría que subir por aquí pero me pincho ahí me deja vale vale y ahora me dejo caer aquí supongo fijaros los gigas como también pueden usar entonces este poder no es exclusivo del héroe lo puede usar todo el mundo vale aquí hay los cofres también que serán puro zonanio les quito los platanitos aquí tiene que haber un boss o algo o estará arriba del todo no si ya ya lo pido al final del vídeo pero seguramente habrá mucha peña que lo quite antes en plan vale ya sé dónde está la ubicación del objeto pues cierro vale guay saludos al perro aquí que habrá otro esquema no de esos esquema del clan llega oh te enseñan a hacer tremenda escalera vale necesitamos más raíces soy yo o te obligan a escalar demasiado aquí he respawneado este tío vamos para allá por ejemplo allí ve otra raíz no se supone que debería haber como muchísimas raíces pues grande escudo de boco se va a romper eso que es una mazmorra no bueno yo voy allí que es lo que nos interesa a ver si no se cruza una montaña entre medias que aquí suele pasar mucho que de repente ves la raíz pero según vas bajando una montaña en medio ya no está a ver periquito impulsame yo creo que cuando tenga cuatro símbolos de bustear los los compañeros lo voy a dar al pollo que es el más útil los otros me dan un poco igual madre mía la estamina loco será suficiente sí o igual no vamos pollo un impulso más va a hacer falta ¿verdad? un pinche elixir de estos al cual es el que tenía poquito este ah bueno que ha aterrizado ya menos mal vale otro poquito más de mapa claro lo que hace la gente es ponerse aquí en la raíz y subir lo máximo que puedan y luego usar el poder para aparecer donde el santuario pero eso sería como tú Max ¿no? lo intentamos lo intentamos hacer aunque no sé si sea posible no, no hice mi casa he visto que son como cuatro cubos o algo así y vas haciendo tú la construcción moderna no me agrada de todas formas hay un agujero aquí igual teniendo ese agujero de referencia podemos buscar el santuario esto igual es un poco una locura ya yo imagino que habrá mucha gente más adelantada que yo no es lo mismo jugar y disfrutar el juego echarle todas las horas que quieras de chilling que tener que estar haciendo guías de todo lo que vas consiguiendo y todo eso pero bueno gajes de ser youtuber aparte que luego esos vídeos perduran y pueden servir a gente que se yo dentro de dos años lo cual es una cosa maravillosa por eso no me rayo igual hay vídeos que tienen 20 visitas pero igual dentro de dos años tienen mil que se yo lo malo eso que te pones a pensar y cuánto de esos serán desagradecidos quiero descansar aquí si es posible este es el truco para ir descansando ahí está cosa parecida magistral claro esa es la cosa hay gente que ha ido full historia y no las ha conseguido ni corazones siquiera otra gente que va directamente a hacer las guías cuanto antes y se nota que no han jugado al juego porque tienen cuatro corazones o cinco y dices mira este listo que va a las guías directamente sin haber tocado el juego yo en brezos de wild iba sacando las guías conforme iba consiguiendo las cosas pero esta vez madre mía está siendo una locura hay muchísima más competencia que con brezos de wild si es que he sido tonto tendría que haber empezado a jugarlo por mi cuenta como han hecho ellos de manera emulada y callada y haber sacado ya las guías el primer día pero como no pues mejor de hecho hay un tío que sube guías y se nota que lo está emulando porque tiene 999 de todos los ítems se nota que ha estado ahí pues eso con los trucos del Zemu o lo que sea vale aquí como voy a usar el poder creo que va a ser tremendo fail esto esto debería correrlo ya igual por aquí aquí me resbalo si me resbalo no sé yo hasta qué punto esto es posible vale me voy a tomar uno de estos si no se puede yo creo en algunas habrá que sí y otras que no lo que quería intentar era subirme aquí pero no parece que haga techo aquí no esta en concreto lo que tiene es que en el subsuelo o sea en la superficie tienes esto ves tiene este este agujero que lo tienes como referencia igualmente pues nada voy a subir por aquí por si damos con otra raíz habrá que ir allí es que no veo ni raíces alrededor eso que es una torre gigante será de las pruebas de las pruebas de esto de aquí no lo sé yo encontré un caballo que es mejor que todos los que he subido al canal pero lo vi por twitter siempre hay un caballo oculto que aparentemente es normal físicamente pero luego las stats flipas vale aquí ya conseguí la raíz vamos a esta por ejemplo que claro aquí ya nos iríamos a Gerudo a ver tengo algún santuario tocado por aquí que podamos hacer como este por ejemplo este por algún motivo no lo hice hace demasiado frío me vale belga este porque no le hice o lo he tocado fuera de cámara plan de escape oh no necesitamos un plan de escape a ver aquí esto es solo para el cofre ¿no? claro pero si no puedo escalar este no voy a poder escalar el otro vale ahí podría llegar pero ahí ¿qué hay? ahí no hay nada da igual al que suba porque ambos nos sirven para subir arriba así que imagino que la técnica es esto este para acá este para acá habría que atraer a aquel pero bueno ahora me suba a este ahí está madre mía ahí estamos y ahora desde aquí hasta así fácil igual me he dejado un cofre pero me da igual next a ver se puede subir por ahí ¿no? ¿eh? cofre aquí cetro mágico supremo este es el super cetro mágico ¿y qué tiro? no quiero tirar nada ¿qué se parece? un poquito de escape room vale ¿cómo haría yo esto? es que opción uno tenemos subir aquí y opción dos a ver esto para acá lo bajo lo giramos claro aún así no daría habría que ponerlo así y se cae obvio esto se puede acoplar a la pared no que las lanzas sirven para los ganondos fantasma para atacarle con distancia vale ¿y aquí qué hago? cagarme encima sube lo más ahí y ahora me hago tremendo puente bueno oye oye ¿cuántos tengo ¿cuántos tengo? no lo he mirado ahora lo veré a ver qué dice la pantalla de carga cuatro voy a pillar un corazón más para ver si es de la segunda de la segunda fila así que vamos aquí y si lo es luego ya lo siguiente es tamina y lo hacemos así y lo hacemos así uno de corazón uno de estamina uno de corazón y otro de estamina así todo el rato oh no otra vez tormenta aquí con el vídeo del glitch que caían rayos y todo más corazones a ver si con el 21 estamos en la segunda fila en el agujero ya estuvimos que estaba la la estatua esta que te cambia los corazones por vigor y así ¿no? ¿what? ah menos mal digo ¿estamos todavía en la primera fila? no puede ser vale pues primer corazón de la segunda fila vamos a dope ¿no? necesitamos primero investigar esto no lo hice porque era un santuario externo ¿no? y este más de lo mismo vamos a ir haciendo vale vale pues luego volvemos don't worry vamos a ir vamos a ir haciendo cositas poco a poco y está donde el golem ese golem no le he matado hay que ir haciendo santuario gente i'm so sorry uy 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 ah que la tiene el golem encima vale luego como la subo pegándolo a las piedras estas a ver golem te lo voy a explicar bueno este es fácil tiene la la debilidad en el pie corre link hijo mío bueno este es facilísimo ahora vamos a eso don't worry cositas de zona vale esto es de nivel 1 igual ni me interesa a ver vamos a investigar la zona a ver que hay que podamos usar podemos usar esto de hecho habría que hacer una movida con ventiladores no porque no me deja agarrarlo tiene que ser alguna en específico no no me deja agarrarla pero voy a necesitar una de esas a ver voy a mirar aquí que ahora tengo suficientes pilas como para permitirme hacerme tremendo avión vale y hay cositas hay cohetes vale mira le vamos a poner unos cuantos y supongo que tendré que poner ventiladores de mi bolsillo y un timón este ya está puesto vale vale vamos a por la piedra y cuál armadura me dan ahí la de Ilyano supongo también y a y a a a a a a a vale esto aquí así hay que ir para allá por tanto podríamos poner incluso un par de misiles en la urea así para que no vayan todo recto sabes y ahora voy a sacar un timón y diría que seis ventiladores a ver uno de estos sacar ventiladores así con los cohetes espero que sea suficiente así que voy a poner esto aquí está acá que con los cohetes se va a liar igual me he pasado sacando cosas de estas así creéis que está bien esto habría que ponerle uno aquí más bueno más o menos yo creo que está bien vamos a ponerle el timón aunque sea aquí mismo y les go fijaros lo que gasta pilas esto let it go gasta un montón de pila voy a tener que tomar cositas de zona donde están las bolas de energía ni no ni no luego las clono y ya está me da igual al sube man no parece que suba más no no hay dios mío se va a quitar la piedra lo podría agarrar? no, no se puede agarrar. la hemos liado, pero bien. creo que voy a quitar esto. no me caigo ay dios a ver así, hay que desencallar esto. igual la única forma es sacando otro ventilador y poniéndolo en el lado opuesto. ahi, ahi, ahi. a ver si así. vámonos. digo yo. al final me voy a caer. vamos a perder todos los materiales y se va a liar. bueno. podría decirse que está funcionando, no? no como esperaba. igual desde ahí ya se puede agarrar, no creo. bueno, pues nada, a esperar. como veis, al tener casi cuatro pilas, pues el cooldown es más tocho. a ver, voy a quitar esta de aquí. a ver, voy a quitar esta de aquí. a ver, voy a quitar esta de aquí. y ahora esta. ahora debería subir nada más, no? ay 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 No está saliendo como lo planeé La estoy liando pardísima Vamos Si es que lo único que tiene que hacer es subir A ver si lo puedo acoplar Está así por abajo De alguna manera Para abajo, para acá Y este más de lo mismo Esto es una fumada Pero bueno, ojalá sirva Ahí está Para los que confiaban Casi lo tiró fuera Vale We got this Espero que sea un santuario de gratis Por haber traído la piedra Open the door Bien Santuario de protección Ahí está El santuario era traer la piedra Un cetro No quiero un cetro Todavía me faltan 19 corazones Y el círculo de estamina externo O sea, queda medio juego Literal A ver Hemos ido El boss este me lo he cargado ya Sí Alguna isla flotante más Ah, no jodas Este es un santuario normal Y me fui de aquí Fue por algo, ¿no? Velocidad de caída ¿Esto qué es? Oh Vale, esto activa Ralentización Por tanto Cuando esté allí Tendré que hacer así Tendré que hacer así Easy Y ahora tendré que ponerme en este Con la bola Oh yes Y aquí Y aquí What Vale, aquí hay una bola Imagino que será lo mismo A ver, ¿dónde está la bola? ¿Dónde está la bola? Ah, la bola también llega aquí, ¿no? La de abajo Tiene que ser la misma He visto el cofre Pero sudando He visto que nos dan cetros Y mierdas Vale, aquí llega la bola Vale, cuando esté arriba Hay que dejarla caer Con gravedad normal Vale, ahí llega Ahí está Fácil Por cierto No he pisado Ni por cacarico Ni por jatelia Ni por ningún lado No he pisado Por cierto Algunos de los dos Que me pongan el chat Una hora veintiuno Para hacer este tutorial Que esto se lo vi a no sé quién Necesitamos ir a aquí Es aquí No es aquí No, tampoco Archipiélago de Necluda Puede ser aquí Bueno, vamos aquí El caso es que hay una bola Y en dicha bola Hay un santuario adentro Que creo que no tengo Y dentro de esa bola En la parte de abajo Hay un Un cofre Que tiene un Esto de la De la valía Pero es para potenciar Los sabios Vale Un orbe de esos No sé si son cuatro o cinco Los que hay que darle Aquí debería haber una bola ¿Dónde está la bola? Ustedes ven una bola Yo tampoco Igual no es esta Allí hay algo Es que creo que no es aquí De hecho no veo ninguna bola Como hay varias en el juego Pues no sabría deciros Diría que es aquí Esto que es otra prueba Será para santuario Ah, no me digas que hay que volar Necesitaré la armadura de pollo ¿Y ahora? ¿Y esto? ¿A que se rompe el escudo De mierda Y si Y es una piedra Para un santuario Ah, no es un santuario Directamente Que guapo Pues nada Otro santuario ¿Qué vamos a hacer? Será de gratis ¿No? De protección La prueba ya la hemos hecho Ah, pues no A ver A ver ¿Qué hacemos? Combate estratégico ascendente Ah, vale, vale I know what to do Pero tiene que pasar eso Por aquí Vale Vale Vale, vale Aquí hay cositas de fuego Eso está bien He pillado nada más que el escudo Maldita sea Aquí hay un golem Vale, esto me lo voy a fusionar yo Oye Oye Te voy a meter de hostias Con esto Que vas a pepar Oye, oye Me revienta Nada, me va a matar Este pinche perro Ay, Dios mío Jesucristo Me ha dejado muñeco Fijaros la bebida Que tengo Y me revientan Vale Vale, hay un globo allí A ver Podemos fusionar algo Cohetes Por ejemplo Una flecha Oye Bueno, primer golem Más cositas aquí O sea que puedo subir con globo Si quiero Ya, pero Son como Lo del santuario de la espada No, un poco Voy a poner esto aquí Eh, que se me va Oye, baja Voy a quitar esto Por Dios Vale Vale, let's go Bueno Podría haber salido peor No Hay más globos Con este no me puedo pegar Y por qué no Me está reventando Estoy haciendo Me ha quitado hasta el escudo Nada, nada Poca que cargar Maldita sea Va a costar un cristo Hacer esto Por lo menos es fácil Y ya tendríamos el primero Igual hay que ir Haciendo uso De los poderes Eh Vale, aquí está El segundo tío Voz La que me ha dado No quita como demasiado Ese tío Vale Vale, con la caída Los debería matar Fácil, ¿no? Pero claro Me dan un garrotazo Y me visten Me visten de torero Vale, easy kill Imagino que con todos Estos frutos ignios Luego tengo que dar Al de arriba Aquí hay más armas Me interesa Lo que voy a intentar Es fusionar Esto con una vela A ver si sirve Pero está apagada Maldita sea Un poquito de ascensión Un poquito de ascensión Esto va a menos Y esto también Cuidado que eso Eso me destruye Habría que tirarle de algún modo Hay que matar a este Tres corazones Tres corazones Bueno, cero Igual me piro De este santuario Reintentar Pero me salgo Quita, quita Lo intento un par de veces No voy a estar aquí Seis horas Para pasarme esto Y si Santuario De todo lo que tú quieras Pero yo me piro Aquí o vienes Con 20 corazones O nada Si tuviera bombas O algo Pues bueno A ver ¿Dónde debería ir? Aquí porque puse Una marca Ahí dan No, Rick Ah, para alguna guía No lo sé Vale Vamos a ver Lo del laberinto Ese que decíais Este santuario Lo hicimos Todo lo que he tocado Ya lo hicimos En el episodio anterior Oye En este juego La túnica de Link De Ocarina of Time Y la de Twilight Princess Y todo eso ¿Se pueden cambiar de color? O siguen igual de Conservadores Como en el anterior Que no te dejaban Claro Porque eran de Amiibo Aquí Vas a ver Pues nada Vamos a la cueva esa A ver Que hay Si hay una armadura Voy O sea Lógicamente Pero claro Hay tantísima piedra Que da como pereza Hemos ido Casi por todos lados ¿No? A ver Voy a usar al Goro Si es que se deja A ver man Rompeme esta Ha roto hasta las piedras Ha salido en llamas Por aquí no hay nada A ver si puedo usar al Goro No Aquí ya estuve No hay nada Ah pero por allí arriba Si Aquí no me puedo hacer nada Un zafiro Un zafiro Piedras y más piedras Y más piedras Flechas bombas Voy a necesitar un montón Imagino que al soltar Las flechas bombas Explotan ¿No? A ver ¿Dónde está el Goro? Ahí está Vale Aquí ya se complica la cosa ¿No? Hay un enemigo Que me ha pegado Ah ¿Qué es esto? Pedernal Ahí parece que hay algo Ahí parece que hay algo A ver Más piedras Ostras Una katana Para el viajero Eh what No No apuntes a este Maldita shit Quita Me ha pegado a mi Ah no Ha sido aquel A ver Haz lo tuyo Haz lo tuyo Haz lo tuyo A ver Haz lo tuyo A ver Haz lo tuyo A ver Puedes atacar Pinche liki liki De una hostia A ver ¿Qué es esto? Grebas ilianas A mi Escudo de soldado Bueno A ver Goron Haz lo tuyo Muchas flechas A ver Goron Dame tu poder Otro cofre Mandoble de soldado De hecho Voy a sacar cosas Para fusionar con armas A ver Tenía un montón De cosas de centaleón ¿No? Que hemos clonado Esto Por ejemplo Hago así Más 40 de ataque Gracias Más 40 de ataque Gracias Gracias Más 40 de ataque Muchas gracias Vale Aquí ya no encuentro Más nada Así que vamos Por estas piedras azules ¿No? Argoron No vienen Ay Dios mío Este Goron Es Gil Lo que mete Vale Vale pues Chilin No Hay enemigos Los voy a reventar Con esto De los centaleones ¿Qué ha pasado? Ha salido mal ¿Qué hice tú? Me ha roto el escudo Me ha roto el escudo Me ha roto el escudo El escudo está roto Pues no evoco Blink Hay cosas de Moblin Que son más interesantes Aquí abajo hay algo Si hay cueva inferior Maldita sea Esto es infinito ¿O qué? Menos mal Que tenemos al Goron Si no Sería un no parar De gastar armas Esto me interesa También Para no sé qué Armadura Luego vamos a visitar A las hadas Y seguramente Los dragones Y todo eso Así que Directo Longo Un kiss Dos kisses Vale Déjate de pollos Oye Debería guardar A esta gente Y quedarme solo Con el Goron ¿Dónde está el pollo? Aquí no hay nada ¿No? Un rubí Una alita Esto que es un cofre Ah no es una piedra Soy Gil Ostras Un boss En serio No hará falta Matarlo Digo yo Estamos en la llanura De Hyrule ¿Por dónde sigue el camino este? Oh no Luna carmesí Por allí Por allí Por el agua Por real Aquí el Goron No va a hacer nada Tiene que ser flecha bomba Obligatoriamente A ver si tengo Bomba 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 Ahí está Eso no se rompe Eso no se rompe Es en serio Qué útil es el Goron Para estas mierdas Ostras Todo esto Zonanio Vale Podría avanzar Por ahí Opción 1 Ostras Todo lo que hay aquí Vale Otro cofre Ahí Puede ser este Otro trozo De armadura Un arma de shit Dios Cómo te voy a poner Con esto Chaval Perno de horror Dios lo que pegan Esto es Normal Madre mía Donde hay más Aquí tiene que haber algo Por narices Argoron Ven Rompeme esta Pedernal Donde está el mono Ahí Easy Vale Aquí no hay más Nada Solo el cofre Este Una flor Bomba Ahí Molaría Que fuesen Como en el Ocarina Que las flores Bomba Respawnean Aquí no hay nada Así que Next ¿Y el goron? Goron Ven En serio Lo voy a tener que romper Yo Claro Aquí solo sale el periquito Por aquí es por donde he entrado ¿No? Claro Pero que aparezca aquí No me ayuda Voy a guardar el pollo Voy a guardar el pollo A ver si solo así aparece Uno Ahora Toma pues A co Goron Spawne aquí No quiere aparecer Goron Igual aquí arriba 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 Ay Dios mío Pinche troll Tengo 26 De estas ¿Messi? Messi No Me la como A ver, no había camino ahí. Pues nada, será por donde he venido. Por arriba. Eh, no lo he visto yo. Pero hace falta algo que corte. Bueno, esto así no va a cortar. ¿En serio era para esto nada más? Ya, ya, ya lo he visto. Let's go. El camino era por aquí todo el rato. Por ahora solo hemos encontrado los pantalones. Y esto parece infinito, no jodas. Aquí tiene que haber otra parte. ¿Esto qué es? Bueno, sea lo que sea, ya no existe. Sí, aquí tiene pinta de haber otra. Voy a cambiar de arma. Ahí viene. Ya está. Pues no de bokblin. Que hay uno más por aquí. Y por eso se reutiliza. Y aquí Mandoble de soldado Pero está oxidado Y para acceder a él Tendré que Obviamente Ir por debajo Y aquí accedo A la sala Del otro lado Supongo Ahí está Y desde Claro Pero ahora Como salgo Armadura Y liana No Quiero romper esto Mucha flechita No hay algún interruptor Para abrir esto O tengo que volver Obligatoriamente así No sé Igual lo que hacemos Es subir este trozo De directo Así tal cual Y ya está Que también es válido Vale Pues nos volvemos Y ahora ¿Por dónde sería el camino? No hay otro camino Ah Por arriba A ver A ver Goron Ven Este Goron Se nos pierde De hecho De hecho me voy a cambiar La armadura Que esto no Tanquea una mierda Me voy a poner la de Héroe del tiempo Ocarina Fanservice Goron ¿Vienes o qué? Goron Goron Junovo Este man Es tonto Desde el Breath of the Wild No ha cambiado ¿Dónde estás? Rompe las piedras Que no podía romper ¿Cuáles? Porque para llegar aquí Hemos roto unas Ah Estas Ah Tú dices Las de Las que hemos visto antes ¿No? Para que me salga Un inox gigante ¿No? Nada Que te veo venir Eso ya me lo he visto Yo por ahí Pero la cueva Antera no A ver ¿Dónde está el Goron? Por Dios Ya Ya sé Que sale un inox Por eso Por eso no las he roto Porque se cae un bot Aquí Bueno Vamos a ir por aquí Primero A ver Otras que estaban En la pared Es que hemos roto Unas cuantas De la pared ¿Aquí qué hay? Ah Esas Las que no se podían romper Pero si ya lo he intentado Con flecha bomba Ahí no se rompe ¿Cómo la voy a romper? Vamos a romper Esto primero Hombre Ya que estoy aquí Aprovechamos Ahora volvemos Para atrás Vale Aquí hay dos caminos ¿No? Sí, sí Ya sé Cuál es decir Que estaba tapando Un agujero Pero esas no se pueden romper Le he tirado una flecha bomba Y ni se han mutado Ah Con bomba temporizada Bueno Ahora venimos aquí Vamos a mirar eso A ver si me acuerdo Del camino Que esa es otra Supongo que será por aquí No estamos lejos ¿No? Aquí es Aquí es Y si pongo Una bomba temporizadora Una flecha ¿Funciona o no? Lo intentamos A ver Esta No funcionan Bueno ¿Y entonces Cómo la pongo? Es flechas Aquí ni me va a dejar Sacarla Del inventario Pero bueno ¿Sabes? Con flechas Sí o sí La pongo No se rompe Ni siquiera Se inmuta Bueno Algo sí Se rompe Sí Pero como Como que muy poco ¿No? Para la cantidad De bombas Que llevo Ya estaría Es un sapo Vale Y aquí es donde está La última parte ¿No? Oye Oye Joder Con el hielo Toma Y si campeo Aquí no me da ¿No? Nada Me congelo Y así Aquí está Aquí está La última parte ¿No? Sí Casco El liana Me la agarras Con la mano Let's go Palita Aquí por lo menos Hay un montón De flechas Para lootear Ya habría que mirar Lo de las hadas Y todo eso Que todavía no he hecho nada Conseguimos la primera Y ya está Y eso está En el castillo Pero el castillo Paso de ir por ahora Para ir al castillo Me gustaría tener Como Diez espacios Diez espacios Más De Armas De escudos Y de todo Pero claro Para eso hace falta Colog Y los Colog No los estoy cogiendo ¿Cuántos Colog llevo? No se pueden mirar Aparecen en la pantalla De carga ¿No? Llevaré como 50 Tampoco muchos El Junovo Se había quedado Atascado Abajo Aquí hay dos opciones O izquierda O derecha Vamos primero Izquierda Solo para lootear Flores bombas Supongo Estaría guapo Que respawnen El camino único Este Spider-Man Spider-Man Na 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 Spider-Man No esto no Soy Gio A ver Goro No haz cosas No ha hecho nada Literal Nada Me tira más bolas Oye Me ha quitado las cosas ¿Verdad? Ahora no veo Con este Gil Aquí Me van a matar Por real Voy a sacar al pollo Que por lo menos El pollo Pega flechas Este también Venga Todo fuera Esa es A ver Si me pongo aquí No me puede pegar ¿No? Hace focus A otros Por Dios Vale Cofre Con cosas Arco de caballero Hay que tirar Alguno Que esté medio pocho Este A ver Aquí tenemos Opción De ir para arriba O ir para abajo ¿What? ¿Y eso Como lo rompo? Le hecha bomba Estará por aquí ¿No? No Y ya habéis visto El nuevo método Para clonar Que lo he subido hoy Está bastante Buenardo Piedras maltratadoras A ver Goron Haz cosas de Goron Ayay Claro Ahora aquí Hay mucha gente No ¿Qué? en el corazón de estas tierras, el primer monarca confinó al rey demonio para reforzar la barrera que lo retiene o sea, esto nos va a llevar a la cueva del principio del juego donde los grabados y tal y cual y aquí va a haber otra pieza tengo buenas armas con la tontería con la tontería de clonar digo seamos sinceros escudo de soldado aquí en verdad hay pura mierda pero claro esto estará pensado para que hagamos así y echemos un vistazo obvio cabrón disparo rápido no sé yo si es un buen cambio la verdad ay dios ojo platanitos aquí se puede cocinar esperad por algo y ahora claro dónde estamos yendo ah vale venimos de ahí abajo y esto nos va a llevar a dónde un boomerang pocho otro cofre aquí está lo mejor del juego en serio pero si está todo oxidado y esto claro si ya sabemos que este juego está pensado ostras estamos en el castillo de Jairu pasa no si ya que me he colado al castillo a ver pero yo no quería entrar al castillo al castillo puedo venir cuando yo quiera quería mirar lo que había abajo o sea que esa cueva me hubiese llevado a donde Ganondorf Ganondorf screw easy kill o sea la forma legal de entrar al castillo era esta todo el rato todo el rato todo el rato y aquí la gente habiendo enemigos tan feliz mi algorón lechito de madera y eso ya puede ser bueno arco de soldado lo que sí que habrá serán las armas de esas de 50 de ataque y todo eso dale cerda dale aquí no voy a hacer mucho más yo creo no sé tú ponte en la situación está el rey demonio en el castillo y de repente te dejan craftear aquí tremendo carro por si te apetece de conducir lo normal casi que prefería ir al subsuelo e intentar derrotar a los centaleones para la máscara de Majora pero bueno una antorcha aquí y aquí para cocinar que chequearos esta si tenéis bulbos de estos a ver estos clonarlos o sea es lo mejor del juego fijaros lo que sale te cura la vida entera y te da 5 corazones extra ¿qué más necesitáis? no es que yo soy mal de ataque no sé qué pues te comes una de estas y luego de las otras vamos a hacer lo de las hadas ¿dónde había una? ¿esta ya la tenemos? no lo sé hay que ir desbloqueando hadas es lo que hay dale celda dale a ver estoy mirando como está yendo esto vale está todo bien todo correcto y yo que me alegro por cierto hay dos usuarios que no están dejando un like a ver qué va a pasar vamos a a la posta no debería haber una posta cerca ahí está lo que pasa es que con la lluvia no se ve una miércoles y este man ¿qué hace aquí arriba? claro ¿y cómo subo ahí a hablar con él? ¿debo volver al santuario? puede ser y hacer tremendo para puente bueno cuando suba el capítulo porque estoy subiendo el directo que estamos haciendo en directo se va a quedar pero dentro de unos días y lo que estamos grabando ahora se subirá como vídeo de la serie eso es lo que menos ve la gente porque ya ha resubido pero eso va a ser la serie ¿y por qué lo resubo en vídeo? porque se gana en calidad youtube quita mucha calidad en directo pero bueno clandigi 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 vale ¿y dónde hay que ir para hacer esto? de todas formas no no necesitamos encontrar a los músicos no he leído nada no os voy a engañar a ver llego de viaje parece que el can llega a secuestrar a la princesa celda que hice no 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 esto no nos interesa por ahora necesitamos buscar a los esto a los músicos ¿el que es con los poes? ¿el que es con los poes? necesitamos un tío que toque el tambor al norte de la aldea cacarico cacarico ¿y dónde está la aldea cacarico? no tiene que estar muy lejos de aquí ¿cómo ha dicho que se...? ah bosque bubi a ver diario de viaje sierra bonoru ah bueno te lo marcan en el mapa vale pues vamos para allá voy a sacar un caballo con vuestro permiso que tenemos tremendos caballitos y tremendas guías de cómo conseguirlos sacamos a Saiyan 3 o a este Zelda Gold el radar tenemos el radar lo que pasa es que no he instalado los de los radares de cosas cambiar brida brida real que es el caballo de Zelda que sí que no sé qué a ver mi caballo que en verdad es de Zelda pero bueno me lo presta ¿no? quiero ir con mi amigo no jodas pinche Skolog ¿dónde está tu amigo? eso para empezar ay dios mío pinche Skolog como te joden todos los planes adornos y arreos aquí no es no esto va a quedar muy cutre va a quedar muy de maltratador pero hay que hacerlo así quien lo haga diferente pues tiene un problemita a ver vamos con el caballo para allá ahora pillo esto suficiente ¿qué es eso de ponerle ruedas? claro se da con la tabla en los tobillos esto es un un poco de maltratador de animales pero bueno gracias a Onuma por el goti vale vamos para allá bueno allá vamos igualmente un campamento de golems de estos del cielo bueno vas bien ¿no? Kolog te lo estás pasando no te está espero que esté disfrutando del viaje ahí va una hostia uy va uy va va a llegar vomitando el pobrecito todo sea por dos millas Kolog vale vale pues dos semillas ¿cuántas tengo? tres lamentable a ver voy a quitar esto al caballo que yo creo que como chiste ha estado bien vale vale por el caminito no no tiene pérdida en el brezo si tú dejabas el mando así el caballo iba solo por el camino sucederá lo mismo suelto el mando a ver sí va por el camino sin hacer nada espectacular aquí obviamente he girado por cierto debería poner a cargar el teléfono como dato a tener en cuenta aquí es donde estaba el maracas en el breath of the cloud vale dejo el caballito aquí aquí debería haber una señora que nos dice no sé qué se escucha un colo colo bueno es que el cable está muy lejos maldita sea hasta luego vale donde está el npc arriba voy a poner esto que para eso lo tenemos es jinka secas y estamos bien ay dios llegaré ay vale este es el man madre mía este es el típico colgado que vive en una montaña con su bombo sí parece el típico mí qué te haces en la wii a que sí con cara de fumado escucha mi tambor qué haces las abejas se atraen con un tambor gente ustedes qué piensan a ver tortas con miel tres paneles de miel bueno estás hablando con mielman bueno bueno tengo tengo que autoclonado yo así que no te preocupes dáselas oh toma la miel es miel clonada con un truco pero bueno si te sirve oh 100 rupias vale 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 pues fácil y se ha llevado hasta la tienda en serio aquí es donde encontrábamos no sé qué ah las maracas en brezo de wild estaban aquí unos enemigos había que matarlos abrir el cofre y devolverle las maracas a olada esto para mí vale pues ya podemos volver a la aposta tengo santuario cerca sí el caballo ahora lo sacamos otra vez y ya está o sacamos otro así os enseño variedad tenemos el caballo gigante nuestro caballo negro también negro de color lo estoy arreglando a ver lo que pasa es que con las sombras y las cosas no se ve así pasa que luego vas por el cielo con la parabela buscando santuarios y no los ves a ver vamos a hablar con estos tíos si tuviera un qué qué ponía ay dios mío es a Moses tienes que son si no no o a a o nos cobrará rupias este gran hada oh vaya tenemos que hacer tremendo puente vale, pues vamos a hacer un poquito de bricolaje vale claro, esto está cortadísimo ¿y cómo lo hacemos? claro, ahí hay enemigos, ¿no? este no es vale, hay que poder cruzar el río entero entonces hay que hacer un superpuente, ¿no? ya puede haber aquí materiales ah, bueno, si ponen una vela es para que pongamos el carrito encima y crucemos puede ser a modo de barco es que esto me parece poco la verdad para cruzar todo esto aún así da el pego, ¿no? es bastante largo, yo que sé ¿qué más hay? supongo que necesitaremos ponerle una vela a ver cómo giro esto ahora no es insuficiente supongo que hace falta la vela lo que había que hacer todo el rato es un barco pero bueno ah, el viento va para allá bueno, lo dejamos así y vamos a ver qué dicen estos man si les sirve o qué leches ah, que están esperando aquí vale, pues igual hay que acoplar esto y ya está así debería valer yo os llevo tiene nariz de zanahoria literal a ver, ¿cómo hacemos esto? esto yo creo que sobra, ¿no? ah, nos faltan nos faltan cositas, ¿eh? hay que ponerle esto batería tengo suficiente así que claro, igual aquello de allí hay que quitárselo a tomar por saco bueno, esto se puede solventar fácil que rayados, ¿no? no ha servido ahí, ahí bueno, y ya desde aquí los agarro y que vayan para allá es que no es fácil con el viento, ¿eh? los maté bueno, igual hay que hacerlo más fácil a ver, esto ha sido un fiasco vamos a ponerlos aquí aquí si acaso le pongo un timón y ya está y para eso necesito espacio para mí voy a sacar un timón que creo que tengo unos cuantos a ver ahí esto ya está, gente vale vale, ahora sí se viene lo bueno let's go llegó el conductor ahora qué hay que llevarlos así ya está y qué quiere que haga por dios, qué pesadilla si ya hemos llegado igual pretendía que los dejasen la orilla, ¿no? ay, dios mío qué pesadilla de gente claro, ahora mi barco no está aquí o sea, tengo que aterrizar bueno, aparcar como lo quieras decir allí directamente donde granada vale, pues vuelvo a pillar si hay aquí ah, mira hay timón y hay todo tipo sí tiene tiene y ole y voy buscando ¿sabés? vaya ya vayamos ya hay ya hay que ponerlo en el agua no chinéis todavía no están bien en el agua a ver está así ahora esto asado ya está vamos directamente donde el granada es ahí a la izquierda y ya está yo pensaba que había que dejarlos en tierra pero no fijaros la de batería que tengo ya bueno hemos llegado ya ya se viene prom pom 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 no ¡Suscríbete! Es la misma que vimos, ¿no? Con otro maquillaje. Es igual... Pues gracias. Podría haber salido peor. A ver que hice nada. Probemos. Vale, de esta necesitaba cosas de Lizalfos que no tengo. Toco uno de Moblin. Uf, pide mucha cosa, ¿eh? Hala de Kiss. De esto tengo un montón, así que... Vamos a reforzar esta. ¡50 rupias! ¡Qué ladrona! Con esto ya tendría 8 defensas, pero... Habilidad cero, no me sirve. Y... Esta que pide más ámbar y más fragmento de estrella. Pinche ladrona. Y esta también pide fragmento de estrella. Pero bueno, ¿qué es esto? Esta sube bastante la defensa. Claro, esta es de nivel 1. Las otras en nivel 1 tienen... 5 de defensa. O algo así. Mmm... Nos quedamos sin vísceras de Bokoblin. ¿Y esta que pide? Garra de Nayen. Que a garras no he pillado. Escama de Elden. Es que los dragones... Puff. Esta tiene el 7 también de defensa. Pide en Zonanio. Bueno, pues... Mejoro la pechera y el resto... Ya se verá. 50 rupias a la velga. Oh, se pone en 12 la cosa, eh. Qué broma. No, no tengo... No tengo materiales, señora. Deberíamos buscar los dragones. Maldita sea. Que imagino que se farmarán donde el otro. Digo yo. Pinches dragones. Miramos aquí. Por si apareciese el del fuego. El del fuego pasaba por aquí. Pero a qué hora. Y a qué coste. El del fuego pasaba por aquí. Dragón. No hay dragón. De todas formas, habrá que trepar o algo. A ver. ¡Oh, eh! ¡Qué puntería tiene! ¡Oh, eh! ¡Aquí no hay oncólogo! ¡Dragón, dragón, dragón! No parece estar, ¿no? Eso desde las atalayas se ve mejor. Cayendo y demás. seguramente seguramente aparezca el amanecer así que vamos a ir a esta atalaya por ejemplo let it go let it go desde aquí deberíamos ver el pinche dragón no no se ve ni dragón ni se ve nada ah y vamos a ir donde la pelota pero claro donde es eso eran la nairu eso ya te lo digo yo será aquí a ver cómo va este vídeo Buah, lamentable O sea, el nuevo método Para clonar Solo lleva 36 visitas Un poco sadge, ¿no? Vale, esta pelota no es Entonces, ¿dónde es? Este santuario Es donde me han matado hoy, ¿no? Varias veces A ver si vemos una bola En el cielo A ver, bola, bola, bola Alguien ve una bola por aquí No, ¿verdad? Aquí no hay bola Puede ser que sea en Gerudo Es que igual es esto Detrás mía, ¿no? No lo sé Y allí hay un boss Pues mira Si nos dan Allí una Una esfera de estas De los sabios Messi Buah Buah A ver, necesitamos comidita Delixir Ostras Ostras Pues no sé Fuimos a Akala Que es parecido Arcadia está debajo Porque si es así Porque si es así No lo sé O Arcadia era La ciudad Donde estaba El constructor Ese Que pedían Albrezos de jugar Gente para Para reconstruir La ciudad Ostras Este es de los chungos Debería ponerme Otra armadura Esta Con esto Y esto Madre mía Así queda que flipas Con el periquito Sacándose la chorra Vale Ya está Se jodió El arma A ver Que puedo usar Uso esto Que pega un cristo Y sigue manteniendo El ataque de fuego Esto me lo llevo Voluntad de los sabios Let's go Ya tengo tres Y vamos a ir A por la cuarta Ahí está Y si Vale Tenemos tercera Voluntad de los sabios Y si encuentro El sitio Que os digo Va a ser maravilloso Y me han dado Un timón Vale Esto lo quiero fusionar ¿Con qué? Os preguntaréis Pues con cualquier cosa En verdad Con esto mismo Más 32 Ataques Loco Pues a ese pueblo Todavía no he ido No he ido Ni a Kakariko Ya lo digo No Pueden No daroslo Ese tipo de jefes Ese puede dar Un mapa Donde te den Algo de eso Pero bueno Estamos intentando Encontrar La bola Que os digo Que dentro De aquella bola ¿Y aquí? ¿Cómo se llega? Dentro de aquella bola Que no sé Dónde estará ¿Puede ser esta? No lo sé Pues hay una Una especie De parte baja De la bola Tiene que ser Tiene que ser una bola Que está girando Todo el rato Y sé que estaba Por aquí Coño Si vi al hook Ayer Lo que pasa Es que no Cuando veo streamers Así de fondo No me entero Mucho De lo que están haciendo Porque tampoco Me quiero enterar Mucho De la movida Igual Me lo pongo De fondo Mientras estoy Jugando ¿Sabes? Y yo agradezco Que hagáis eso También vosotros Con mis vídeos A ver Where is the bola? Aquí no hay bola ¿No? Sí Esa es la que busco Pero es que No sé dónde está No sé si es esto O aquello de aquí Estoy yendo mal ¿No? Sería para allá ¿Y ese templo? Eso hay que verlo Ya no es Roger Minion Ahora es Roger Mobile Roger iPhone Furgol Furgol Pues nada Que metas Muchos goles Y si eres portero Pues a evitarlo Aquí tiene que haber Algo interesante Ya te lo digo yo El nombre del padre El hijo del espíritu Ostras Mira Y esto va a ser Un santuario Cierto Ah Que tiene trampa Esto es donde hay que llevarlo Ah Que esto es troll Hay que llevarlo abajo Pues let's go ¿Cuánto de abajo es? ¿Cuánto de abajo es? La he cagado La he cagado ¿Verdad? Eh Double UTF Esto ¿En serio Era así de fácil Espero que sea un santuario De protección Por el salto que he pegado Oye 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 voy bien fashion Así Con la fiera deidad La indumentaria esta de indio De zonanio Si es protección Let's go Santuario gratis Gente Tres de cuatro Uno más Y pillamos Y pillamos otro poquito De estamina Y vamos así Alternando Hasta conseguir Todo Me gustaría Que la versión emulada Fuese mejor La verdad Pero todavía Hay que jugarlo En la Switch Tenemos ahí Un sapo De estos Oye ¿Dónde estoy? Esto no es el templo ¿No? O si A ver Checate Esto Estas cosas También se pueden clonar Creo Y aquí ¿Qué hay? Pone que ya está Todo completado Entonces nada Nos piramos A ver Habéis dicho Cerca de El templo ¿Dónde está el templo? Si Lord Zora La región de Lord Zora Está Aquí Ah Entonces es esta atalaya ¿No? Es que sé que hay una atalaya Que la veías Según salta Ya la ves ahí Debajo tuya Tres horitas Tres horitas De streaming Y contando Hello Hello Hi Claro Roger Estaría ya De camino Hacia el fútbol Tres horitas 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 y por la parte de abajo que es donde estamos yendo vamos a conseguir ah, esto no es la parte de abajo bueno, vamos a quitar esto de primeras el santuario lo voy a tocar como teletransporte y ahora lo hacemos no, es miembro del canal por eso tiene el color diferente claro miembros, lo he dicho al principio del streaming solo hay dos y cuando seamos ocho aparecerán vuestros nombres en la página principal del canal vale, esto hay que ponerlo como igual al revés a ver aquí hay gachapón a ver y aquí vamos a conseguir la última bueno, cuarta cosa espiritual de estas ahí está ahí está ya tenemos cuatro ya podría potenciar uno de estos espíritus voy a potenciar el pollo que es el más útil las otras dos uno lo conseguimos en el templo del agua y el otro pues no me acuerdo era una isla flotante que tenía piedras luminosas y había un cofre lo pillé y era eso así que si encuentro o si vosotros estáis viendo la serie podéis ir a al momento concreto donde lo consigo en la isla flotante y dejarme el minuto concreto para hacer un vídeo pero bueno eso ya si queréis objeto volatú objeto volatú vale que hay que hacer aquí que hay que tirarse por aquí nos tiramos por aquí y ahora pillamos una de estas y ahora Ahora, chequete esta. Volare. Wow. Casi la lio. Easy. ¡Vamos! Voy flying, literal. no, más para la derecha ahí let's do it ahora para el otro lado y ahora para este lado a la paz vale, ya tenemos para un poquito más de estamina y aquí obviamente hay que probar el gachapon ya que estamos a ver we need some bolas voy a tirar una de estas grande y también da mucho y ya está gachapon oh, cuantas cosas planeadores turbina y fotocéfalo que ni tan mal aquí había otro santuario de esos, ¿no? y este porque lo abandoné me partieron la cabeza ah, y este es de los exteriores aquí no he tocado ninguno en serio ah, este no es pero este me lo pasé, ¿no? uno que había que tirar los golem de sus atalayas en el agua I don't know, Rick eh, podemos hacer bosses aquí había un centaleón, ¿cierto? aquí que había ¿por qué puse esto? ah seguramente en esta cueva me partió la madre algo wait and second please vale, podemos continuar ah, gente lo siento pero hay que contestar cosas because it's important de todas formas no voy a estar mucho más, gente a ver vamos más por el subsuelo es que el subsuelo venga, tú a ver qué puede haber por aquí aquí no hemos conseguido lo que había que conseguir ¿no? es en una isla vamos a ver qué es eso por cierto ¿cuánta gente hay en directo? decir patata todos todos derecha tiene que ser tiene que ser como una isla flotante o algo así porque estar estuvimos ¿no? uy no, aquí islas flotantes eh, puede ser eso ahí está mine patata a ver where are you going, Leon? ah, por cierto mañana quiero grabar Resident Evil así que espero que la gente se lo tome a bien porque es un juegaso y me hace ilusión y me gusta y quiero cambiar un poquito hemos subido 75 vídeos de Zelda Tears of the Kingdom yo creo que me merezco un poquito el poder subir otra cosa sí o no, gente aunque solo sea un episodio y me suba también dos vídeos de Zelda o hagamos directo ¿qué opináis? puede ser no se enfadáis si subo Resident Evil episodio 11 no creo ¿no? que os enfadéis y también algún día me gustaría retomar la serie de Pokémon la de Pokémon Let's Go Pikachu en 2K con completar esa serie yo creo que cerramos un círculo que tengo ahí pendiente a ver igual lo jugamos un día a la semana tampoco pasa nada ¿no? es que va a pasar como con Brezo The Wild que cuando subía Brezo The Wild la gente se pensaba que era un canal de Brezo The Wild y no es que en ese momento concreto estamos con Brezo The Wild pero también hay que subir otras cosas que teníamos pendientes aquí aquí que hay otro esquema no me lo puedo creer vale la X está ahí ah es eso de ahí esto es la X pero ya hemos pillado lo que había aquí ¿no? ah sí había mierda ¿no? había mierda lo voy a quitar o sea lo voy a coger para para que se me quite la X del mapa o algo ahí está es que si no me voy a hacer lío vamos por acá por ejemplo ¿o dónde hay más X? ¡buah! que falta un montón por explorar ¡qué desilusión! ¡eh! que me quemo hace más calor que en los cataplines de Satán ¿no? aquí ¿habéis visto la cara de de sufrimiento que pone? ¡ah! ¡socorro! y de repente le pones algo de ropa y chill ¡ah! aquí es donde hicimos el templo ¿no? de las narices nada nada hay que investigar todo a ver ¡uy! claro veo raíces allá arriba pero lo que es aquí alrededor poco se ve igual nos aparecen las manos esas fapeadoras que debería de haber dejado un símbolo o algo en el mapa cuando nos apareció ya que sabemos que son los fantasmas de Ganon a ver he gastado un montón de semillas luminosas en mejorar la armadura no sé si voy a tener semillas luminosas semillas luminosas semillas luminosas minosas semillas luminosas dios todo lo que hay que escalar aquí pero bueno no hay prisa vamos chiao ojo un enemigo donde hemos visto la raíz que ahora con la escalada se me ha ido la perspectiva madre mía zonania vaya hostias que mete esto hay todo para acá me ha quitado mi escudo o es otro hay todo este zonania tras igual por la lava no podemos ir vale esa ahí arriba y aquí tenemos tremendos inventos podemos hacer un globo a ver globo esto se puede hacer no globo una rueda claro pero lo del globo no es justo que nos cobre en zonania por hacer esto claro falta el globo a ver si los enemigos me dejan en paz esto como sería así que donde se ha acoplado por dios esto va así necesito sacar un globo voy a poner esto así por si hiciese algo por dios los enemigos loco a suelta esto tíralo por ahí yo que sé de hecho le voy a poner hasta un cohete viéndolos aquí why not un maldito misil aquí incluso dos los enemigos han cansado ya o los han matado todos los compis vale necesitamos un globo tendré un globo no me digas que no tengo globos ah sí sí tengo y uno de estos a ver qué tal sale esta vaina necesitaría también un timón ah bueno había ahí uno maldita sea podría pillarlo no me deja subir esto puede salir muy mal por dios claro claro el cohete va a desaparecer es el problema sé mrrm no va let's go vale dónde estaba la raíz que decía porque no la veo voy a tomar una bola energética de estas claro eso está girando sobre sí mismo y no aporta nada vale está allí vamos para allá y el gorón ahí listo para la fiesta pero lo que está mareando el chisme esto es la rueda por haber pegado eso mal esto está saliendo mal claro esto no flota salió rana al invento ostras ahora como lo pillo necesito un acuífero de estos es lo que hay hay que sacarlo de aquí la rueda va a ir a tomar por saco oh dios encima enemigos para más disfruten si el pollo acertase alguna flecha estaría guay no vale necesitamos luz vale y ahora esto debería ser más liviano incluso creo que hace falta más chorros más chorros de fuego yo la que estoy liando aquí para subir a ver si así ahora si ahora si pilla fuerza esto ahora si pilla fuerza esto bolita de zananio me da igual oye puedes no engancharte se va a joder el globo verdad mira que lo ven morcilla vamos así vamos así y a escalar como un cabrón si no vamos a estar aquí siete horas con el globo pinche globo bueno pillamos aquella raíz y la de al lado y cortaré supongo ha estado bien el stream de hoy pero como veis no da mucho de sí el tiempo ah imagino que querréis verlo de mejorar a un espíritu así que acabaremos el episodio haciendo eso claro aquí como subo está todo lleno de mierda de ganas por ahí patata x2 sé con pachacha vale ya he subido pero no es suficiente no supongo no veo nada con la lava por dios es allí no ha iluminado nada o así no veo casi me caigo vale la movida es por aquí estaría guapo poder hacer así bof pura esquio ahora me he pasado pero si ha estado ahí por dios alguien sabe que miércoles está pasando aquí bueno habrá dos raíces por dios por dios bueno a ver cómo subo ahí ah using the power vale por fin bueno tampoco ha quitado muchas tinieblas ¿dónde estaba la otra? si la veo desde aquí vamos para allá vale ahí hay una pues vamos con el salto pero creo que no estaba ni por debajo estaba como por arriba bueno vamos aquí ya vamos a activar lo del pollo para que tenga menos cooldown es lo más útil y ya lo dejamos y ya lo dejamos por aquí uy 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 a ver pollo otro impulso más ahí está pura lava vale nos piramos ¿dónde? os preguntáis aquí a ofrecer los cuatro símbolos de sabio o como se llamen no se queda el valor y a despedir estas tres horitas y media de episodio que ha estado bastante guapo teníamos zonanio también deberíamos mejorar un poquito más la cuarta pila vamos a ver que es esto se viene tú que has superado los desafíos de los santuarios y tal aquí tengo cuatro ah no esto es lo de los de vale con Turelli anda mira pacto eterno con Turelli sabio del viento ahora que habéis estrechado un vínculo que os une el avatar es más poderoso no quiero que sea más poderoso quiero que tenga menos cooldown y ahora me vas a dar otro corazón bueno si más corazones que me lo ha ganado así me curas y ya guardamos partida con 22 corazones el Turelli chetao y ya para el siguiente día imagino que iremos a Gerudo en plan explorador pling 22 corazones te cagas ya lo siguiente lo prometo que va a ser esta mina vale así que espero que os haya molado el directo si es así dejad un like comparte hazte miembro dale al botón de gracias lo que quieras vale todo es bienvenido y ahora sí hasta la próxima cracks gracias